La semana de verificación y cotejo de actas terminó con una denuncia de nuevos hallazgos. Según los fiscales de los partidos políticos, al revisar los registros ingresados al sistema informático de datos, no existe un referente legal de dónde deben salir esos datos. Es decir, no se tienen las actas electorales físicas donde constan los votos. Esto sucedió en más de 30 mesas receptoras. San Andrés de Metabaj, específicamente en un centro de votación, ocurrió problemas de violencia y se extraviaron las actas. Lo curioso es que al no tener actas, nos parece demasiado raro que en el sistema sí aparezcan datos de dichas actas. Definitivamente decidimos por la mayoría de los fiscales que al no existir un documento que nosotros podamos cotejar, como lo establece el acuerdo 251, los datos no tienen ninguna validez, por lo tanto, se pusieron a cero en cada una de esas mesas. Por supuesto, esa es la lógica que nosotros estamos utilizando, que definitivamente esos datos se digitalizaron. No sé si se digitalizaron en presencia, viendo el acta, o se digitalizaron después, o son datos que alguien se los inventó. Eso no nos consta a nosotros. Nosotros, por eso es que estamos acá, revisando acta versus sistema. Si el acta dice uno, que el sistema diga uno. Pero si no tengo acta, no tengo ningún documento legal, no tengo ningún documento público que me haga saber de que esos datos son los correctos, yo no los puedo dar por válidos. La propuesta de los fiscales para solucionar este problema es que en los casos que no existan actas físicas, el sistema se ponga a cero, pero piden al Pleno de Magistrados abrir las cajas electorales para cotejar directamente con las papeletas marcadas. Aquí en el Estado Nacional, por el momento, en ese municipio, que es San Andrés de Metabaja, en Sololá, son más de una docena de actas. Pero tenemos entendido que en el departamento del Quiché son alrededor de 32 actas, las que no están físicamente, que no podemos verificar, ni la Junta Electoral Departamental, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni Auditoría, ni el Departamento de Informática. Entonces, vamos a solicitar de que esos datos nuevamente se pongan a cero, ya que no tenemos ningún documento que nos avale. Al menos de que el tribunal acceda a abrir las cajas y revisar voto por voto. Pero como lo que estamos revisando son actas y no hay actas, los datos nosotros no los podemos validar. Hasta el momento, la directora electoral indicó que se trasladará la solicitud al Pleno de Magistrados. Sí, nosotros lo trasladamos al Pleno. De momento, efectivamente, la instrucción es que si no se puede verificar un acta, que no esté físicamente. En ese caso, si nosotros tenemos documentación que respalde eso, información de la Junta Electoral Departamental y Municipal, que definitivamente esas actas no existen, pues no aparecen en el sistema. Ahora habrá algunas que sí están en las actas físicamente, entonces se esperará a lo que el Pleno instruye. Hasta este jueves, los fiscales habían revisado y cotejado más de 24 mil actas, de las más de 105 mil en total.